Música Vamos a la cumbia, 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 cumbia Estudamos disfrutando Una vez más con la familia Flores Una vez más Disfrutando con toda la gente linda Que por supuesto Ya nos acompaña hoy celebrando 11 años 11 niños de Gemini Flores Ángel Flores Ahí están los papás De los festejados Con toda la gente linda Compatá vos Flores Díme la copita a Tavo Compatá un rey ¡Ey! Dale La gente lisa En el corazón Es que te le con cumbia, cumbia Dice Cumbia, cumbia Gracias muy nada Acostumbrar Estás en tu alma En el corazón En el dolor Y hoy nunca he estado aquí En la silencia fuerte Llegué llorando un poco Es porque yo te quiero a ti En el dolor Y hay un herógeno En el dolor Y hay un herógeno Y un herógeno Y hay un herógeno Y hay un herógeno Y hay un herógeno Y eso es lo que yo te crezco Es algo incondicional Y hay un herógeno ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!